El rapto viene señores Será un suceso mundial Las tumbas darán sus muertos Esa será la señal El rapto viene señores Será un suceso mundial Cinco vírgenes prudentes Preparadas están ya Esperando al esposo Ya la puerta llegará El rapto viene señores Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Pero si van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Debe de estar preparado Como ladrón llegará Para llevarse a su pueblo A ese lugar celestial El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Pero si van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial